Te olvido haciendo la pregunta de Sergi, ¿por qué hay tantas tramas amorosas en la ficción? Me gusta que hagas esa pregunta, ¿no? Una cosa de la que quería hablar también es ¿Por qué hay tantas tramas amorosas habitualmente en ficción? Por un lado está la cuestión obvia, pura y dura de los seres humanos, ¿no? Porque nos gusta ser queridos, amar, que buscamos el amor Toda la sociedad que se crea esta idea, ¿no? De buscar a tu media naranja o estás realizado cuando tienes pareja, ¿no? Eso, desde luego, sería como el punto de vista más sociológico, digamos, o humano Por otro lado, sí que está el lado más argumental O por qué funciona muy bien argumentalmente, narrativamente y dramáticamente Estoy metiendo palabras porque estoy aclarando mis ideas Porque funciona también dramáticamente las relaciones amorosas Y es que, claro, si tú... O sea, por un lado es como un objetivo a cumplir por parte de él o la protagonista O sea, nosotros como espectadores Entendemos muy bien el estado de fracaso o de éxito, ¿no? Que se suele materializar con un Se han besado o se han acostado o se han casado, ¿no? Pues la típica, típico cuento de Disney En el momento en el que se cansan, ¡pum! Es decir, que se cansan, que se casan ¡Pum! Objetivo cumplido Entonces, por eso suele haber tantas tramas amorosas Porque tramas de amistad es una cosa más de grises Más líquidos Como, mi objetivo es tener un amigo ¡Hostia! ¿Y cómo queda demostrado cuando tienes o no tienes un amigo, ¿no? Entonces, funcionan muy bien las tramas amorosas Porque tenemos un objetivo muy claro Y que podemos entender cuando, ¡pum! Se ha conseguido Cuando la trama se acaba Porque es que, de hecho, todos los cuentos o muchas películas Es cuando el rollo de nos casamos Y aquí se acaba la historia No es pelis que empiezan con gente que se acaba de casar, para entendernos Eso por un lado Y por otro lado, porque es una fuente de conflictos Muy interesante, ¿no? O sea, tenemos La mayoría de culturas del mundo, ¿no? Pues sean, o al menos las que existen ahora, predominantes Se basan en lo que es la monogamia, ¿no? Entonces tenemos una serie de Dinámicas de conflictos muy interesantes Que, bueno, muy interesantes Que dan juego, ¿no? De, ah, pues ahora está con otra persona O ahora no O ahora voy a tener que Que tal, o sea, hay como obstáculos Por eso creo que hay muchas más tramas O se suelen utilizar, ¿no? De X película, del género que sea Y tiene una subtrama romántica Siempre hay como la subtrama romántica Por eso funcionan tan bien Y no es la subtrama amistosa De, ah, pues la amistad de estos dos No, porque creo que funciona muy bien en El conflicto que te da En objetivos concretos En que entendemos que los sentimientos Están con mucho más a flor de piel O sea, sé que puede haber amistades Igual de intensas Pero igual que también hay muchas Historias o tramas De superación De quiero conseguir mi sueño Y funciona muy bien eso Dramáticamente Las historias de amor Creo que funcionan muy bien por eso Porque dan como los elementos justos Y luego, pues además Con toda la importancia que se le da En la sociedad Pues blanco y embotella Y por eso tenemos tantas historias de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!